El expresidente Juan Carlos Varela fue señalado por los Estados Unidos por corrupción significativa y le prohíbe la entrada a ese país tras el retiro de la visa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la designación del expresidente Juan Carlos Varela como ineligible para ingresar a dicho país norteamericano. La acción obedece a los actos de corrupción por recibir coimas a cambio de otorgar inapropiablemente contratos a Odebrecht cuando estaba en el poder. Nosotros lo que podemos destacar es que cada país es soberano respecto a quien acepta o no dentro de su territorio, a quien le emite o no una visa. Estados Unidos no escapa a eso y Estados Unidos ha decidido, y así lo ha comunicado el señor Blinken, privar de este beneficio al ciudadano que usted menciona. La medida de Estados Unidos se da justo en medio del caso de Odebrecht en Panamá, donde Varela fue llamado a juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, donde podría recibir una condena de hasta 12 años de prisión. Podemos decir de una manera clara que esta persona está vinculado al caso de Odebrecht, está próximo a una audiencia que de alguna manera se relaciona o podría relacionarse con los hechos que se mencionan. El abogado internacionalista Francisco Carrera explicó que la ley de asignaciones del Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, se extiende a sus familiares inmediatos y en general. El mensaje de Estados Unidos es claro, queremos afectar a los políticos que determinamos que tienen actos de corrupción, están involucrados en actos de corrupción, ese es el diseño de esa medida, te quitan la visa y te dicen no te queremos aquí porque eres una persona corrupta. Panamá tiene a dos de sus exmandatarios en la lista de corruptos de Estados Unidos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Este último colgó en Twitter que como presidente gestionó con transparencia más de 20 mil millones de dólares en obras que hoy sirven al pueblo panameño. Alegó ser un presidente honesto de un país digno y soberano y que hará todo lo que tenga que hacer para defender su honra y la de su familia. Félix Antonio Chávez, Econius.